...todo una revolución y todas las cosas que están sucediendo. Señor Chaparro, ¿cómo está usted? ¡Muy bien, Toño! Estoy muy bien, tengo impresionantemente más de 500 personas. ¡Y sigue 500! ...el ángel de la independencia para bailar el alfapazo del caballo. Estamos causando conmoción en la Ciudad de México gracias a este alfa estreno que vinimos a conocer primero que en ningún otro lugar aquí en alfa 91.3. Y la gente está esperando a que tú des el banderazo, Toño, para empezar a regalar las alfacámaras digitales y subirse a bailar al escenario de alfa 91.3. ¡Perfecto! ¡Perfecto! Entonces daremos el... ¡Oigan, gracias! Salúdame a todos por allá en el ángel de la independencia, señor Chaparro. Salúdame por favor a todos en el ángel. Y gracias por estar aquí en alfa 91.3. Entonces el banderazo y para comenzar a regalar las cámaras digitales, las alfamonías y todo lo demás, en exactamente tres minutos lo damos, señor Chaparro. ¡No me cuelgue! Alfa 91.3 Y estamos con el señor Chaparro para dar el banderazo, señor Chaparro. ¡Ah! ¡Sí, señor Chaparro! ¡Ah! Hola, Toño, pues ya toda la gente está aquí esperando a que des el banderazo de salida. Tenemos muchísima gente. Acaban de llegar a avisarme que tenemos ya más de 600 personas aquí en el ángel de la independencia. ¡600 personas! Incluso tenemos ya hasta cámaras de televisión y toda la onda, Toño. ¡Ah! ¿Quién está de cámaras de televisión? Tiene el programa hoy de Televisa. Y está diciendo cómo hacemos el alfa paso del caballo. Muy bien, señor Chaparro, pues entonces, ¿qué te parece? Sí, hola, buenos días a todos allá. Ellos, toda la gente va a contar del tres al cero y vamos a dejar a correr Gannam Style y comenzamos. ¿Te parece? Me parece. Me parece perfecto. Ustedes cuentan del tres al cero y en ese momento se va a empezar a ver en Twitter, en el TweetCam, que es alfa 913 FM. Viene, cuenten del tres al cero. ¡Tres, dos, uno, cero! ¡Viene! ¡Gannam Style! Elías, señor Chaparro, Francisco Chaparro, está haciendo ya toda una revolución en el ángel de la independencia. ¡Cómo va todo, señor Chaparro! ¿Cómo estás, Toño? Pues hoy aquí iniciamos el banderazo, como tú lo dijiste. Ya tenemos a los primeros bailarines aquí arriba del alfa escenario, bailando el alfa paso del caballo. Y bueno, están listos para ganarse muchísimas alfa cámaras digitales, Toño. Oye, pues se cayó de plano en la página de alfa. Me aguantó el streaming de toda la gente que está allá. Y bueno, todas las personas que están allá en el ángel de la independencia. Un saludo enorme y muchas gracias por estar. Que ojalá todos se puedan llevar cámara. Y gracias por estar. Pero por lo pronto acá tenemos que también consentir a las personas que quieren boletos para aquí.